¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Alexei García de Esportes MX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Mario Molina. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tocar los partidos semifinales, las series de semifinal de la Liga MX, en donde, bueno, básicamente se da una que le podríamos llamar sorpresa, donde Santos termina siendo muy superior a las chivas rayadas del Guadalajara, que además ya se ven permeadas por la crisis que está teniendo Jorge Vergara y Angélica Fuentes. Un 3-0 que no dejó lugar a dudas sobre qué equipo fue superior en toda la serie. Alexei, Mario, ¿cómo vieron ustedes esta serie de Santos y Guadalajara? Pues yo creo que en el partido de ida se vio muy pareja. Digo, creo que allá el Chepo salió a no perder. Y ya en el de regreso creo que quiso cuidar mucho el 0-0. Este, desaparece totalmente Marco Fabián. Creo que ahí no... Adiós, vea al Madrid. Sí, no, o sea, creo que le faltaron estarse peleando con el entrenador de enfrente para motivarse, porque sí, no, no, en todo el partido creo que solamente un tío y en el minuto 85 del partido. Y de ahí en más, creo que hay un detalle con Michel por ahí, el último gol que le meten. Ah, tú te refieres al de Néstor Calderón, ¿no? Sí, sí, bueno, que fue un golazo, eso sí nadie lo puede negar, porque digo, donde la pones... La distancia es lo único que le pones el peor a Michel, pero creo que es un partido muy redondo para Santos. Creo que Marquechín realmente salva a la Chivas en momentos muy críticos, porque si hubieran entrado esos dos goles, creo que la Chivas ahí, creo que hubieran sacado el partido, pero el portero del Santos, que lo hemos dicho aquí, es un porterazo, la verdad. Tiene dos reacciones impresionantes. Creo que saca a Santos y realmente hace que el equipo esté del otro lado, ¿no? Alexei. Bueno, yo pienso que, a mi entender, pienso que los jugadores de la Chivas Redes de Guadalajara se conformaron con eliminar al Atlas en los cuartos de final, en el sentido de que prácticamente en esta eliminatoria, pues Santos fue el que dominó tanto de ida como de vuelta. Hay que recordar que el partido del jueves, Luis Michel sí sacó, como dice Mario, fácilmente unas cuatro o cinco jugadas clarísimas de gol. Y bueno, lo de ayer, pues Pedro Caixinha le ganó la estrategia, sin duda, a Chepo de la Torre, en el sentido de que, pues a tu jugador más desequilibrante, como es este Rentería, no lo metes desde el inicio, sorprendes con Escobosa, que jugó muy bien por el costado izquierdo. Y tienes a este delantero, pues, digámoslo, extraño, extrovertido del fútbol mexicano que viene de Cabo Verde, Tabaré. Yo creo que, pues, la verdad, Santos demostró que quería llegar a la final. Los jugadores de la Chivas de Guadalajara nunca pudieron reaccionar después del segundo gol. Efectivamente, el arquero de Exelanus, Marquezín, pues ahí tuvo varias atajadas, en especial las dos que menciona Mario. Pero independientemente de eso, yo veo a un Santos que, pues, arrasó a Chivas de Guadalajara, que hasta se dio el lujo de, como lo estamos viendo, pues, meter un gol casi de medio campo. Que, bueno, pues, la verdad, Guadalajara siempre, pues, fue un espejismo en el torneo. Pero hay que analizar, hay que ver todas las jornadas de las Chivas. Ganaban por un gol, este, de local casi nunca imponían condiciones, empataban. Entonces, pues, Santos, pues, es un merecido finalista desde mi punto de vista. Yo pienso que el equipo de Torreón es joven, en el sentido de que, pues, la mayoría de estos jugadores, pues, no han disputado una final. En el sentido, bueno, cuando estaba la anterior, era del Santos con Osvaldo Sánchez, Juan Pablo Rodríguez, todos esos jugadores que ya conocemos. Y, pues, bueno, ojalá que las Chivas, el próximo torneo, pues, puedan armar un cuadro competitivo, en el sentido de que, pues, no desaparece el fantasma del descenso. Sí, mucho, desde como yo lo veo, tuvo que ver también la estrategia del Chepo de la Torre, ¿no? Como echando mucho el equipo para atrás, la verdad es que parecía que no tenían ambición de ganar el partido, como tú, o la serie en sí, como bien lo mencionas, Alexei, parecía que lo importante era eliminar al Atlas y se acabó, porque sí mostraron otra cara, además. Ahora, una interrogante y que lo podemos discutir aquí en la mesa. ¿Qué tanto está afectando el pleito legal que está teniendo Jorge Vergara con Angélica Fuentes a las Chivas? Porque, a ver, en esta semana, bueno, se dio a conocer un escrito de Angélica Fuentes donde destituía a Néstor de la Torre y otros directivos. Después se desiste, supuestamente, porque ella ama al equipo y quiere que Chivas sea campeón. Y, bueno, además, Vergara diciendo que ella no puede tomar decisiones, que el único que manda ahí es él. Pero el punto es que también está afectándole al equipo. Ahora, Chivas Sub-20, bueno, cae con el León y, además, también Chivas Sub-17 queda afuera. Entonces, no sé, bueno, para mí también es un factor externo que está influyendo. Mira, yo creo que aquí, si nos vamos otra vez a lo que es el partido, creo que Caixina hace muy bien sus movimientos, creo que sorprende al Chepo y creo que convence a sus jugadores de querer tener esa hambre. Creo que, independientemente de los problemas que tenga la Chivas, creo que se les está pagando. Independientemente del problema, creo que no se está, ni siquiera se presentaron en el club estas personalidades. Y creo que lo que pasó aquí fue que realmente Caixina le ganó la estrategia al Chepo. Creo que al Chepo lo que le faltó fue realmente motivar a sus jugadores y realmente ver y estudiar a lo que fue el Santos. Porque Santos, cuando se presentó en el volcán, le hizo lo mismo a los Tigres. Fue, sacó el resultado, sabía que iba de visitante. Cosa que las Chivas no hicieron. Si te fijas, cuando va a jugar de visitante, nunca va por el gol de ventaja que te da las reglas de poder ser visitante y tu gol te da mucha más facilidad de seguir avanzando. Acá yo lo que veo es que realmente no veo que este problema externo les haya perjudicado. Yo creo que realmente en el fútbol, en lo que fue partido, creo que gana muy bien Santos. Creo que otro de los jugadores que realmente no se ve su trabajo y que realmente hizo mucho fue Molina. Creo que por ahí, cómo lo extrañan allá en el América. Ah, no, por supuesto. Pero en el partido fue el que estuvo conteniendo ahí también a Marco Fabián, estuvo conteniendo a Omar Bravo. Creo que es uno de los futbolistas que le cayó muy bien a Santos y realmente cerró lo que fue una buena actuación. Digo, yo la verdad no creo que haya un problema con esto ahorita de lo que está pasando con Vergara. Si es grave, porque apenas empieza, yo creo que sí vienen los problemas muy fuertes para Chivas para la siguiente temporada porque ahí ya se está metiendo la esposa de Vergara, ya mandó comunicado a la federación diciendo que ella también tiene derecho sobre el equipo y que probablemente en estos días estemos viendo ya realmente la pelea por las Chivas. Bueno, pues ya lo hemos platicado aquí, es una bomba de tiempo para las Chivas. Sin embargo, los jugadores nunca salieron a manifestarlo, que podía perjudicarlo, que fuera una distracción para ellos. Perdieron en la cancha, perdieron bien. Y bueno, lamentablemente, a favor de Santos, se enfrentó un equipo de Tigres que estaba más enfocado en la Copa Libertadores. Hay que ser sinceros, francamente. Y bueno, pues las Chivas parecía que no querían avanzar, que ellos ya se daban por servido llegar a esas instancias. Y pues es lamentable porque, bueno, aquí lo platicábamos, tenían la oportunidad de alcanzar al América en cuestión de títulos a los seis meses de que las Águilas llegaron al trono de los más ganadores en el Balampi Azteca. Parecía una oportunidad única para Guadalajara, la forma como estuvo dando el torneo, la liguilla, que podía llegar a la final y por ahí pelear el campeonato y su primera final en liga en el OMI Life. Y bueno, sí, como tú dices, Luis, fue un fin de semana desastroso para la institución, en el sentido de que quedan eliminados en primera división, sub-20, sub-17, al igual que Pachuca, que también tuvo semifinalistas. Bueno, Pachuca sí iba a la final de la sub-20. Ah, de la sub-17. Entonces, sí, de la sub-20. Contra León. León sub-20. Y bueno, pues a ver qué depara para las Chivas. Dicen que vienen cambios, que vienen jugadores que salen. Y yo pienso que sería muy correcto dejar al Chepo porque, bueno, se lo contrató para eso, para salvarlos. Lo lograron y pues ojalá que puedan pelear el siguiente torneo. Bueno, vamos a estar al pendiente de qué pasa aquí con las Chivas. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, pues tocar lo que fue la otra semifinal en la que Querétaro llega por primera vez a una final remontando un marcador adverso frente a los tuzos del Pachuca. Y pues aquí se ve otra vez lo que es el mérito de lo que le llaman, bueno, a Víctor Manuel Bucetich, conocido como el Rey Midas. Bueno, ya un viejo lobo de mar, ¿no? Que sabe lo que son estas instancias. Y además, cómo ha puesto a jugar bien al Querétaro. Hay que recordar que Querétaro, además, es el equipo más enrachado de los dos finalistas, ¿no? Entonces, ¿cómo vieron ustedes esta serie, Alexei y Mario? Pues mira, fue... Creo que muchos pudieron haber criticado que faltando dos minutos a que se acabara la primera parte allá en Pachuca, sacar a dos jugadores. Pero creo que juntándole esos dos minutos más otros dos minutos de agrego, o sea, el Pachuca estaba en su momento para meter otro gol. Creo que saca toda la experiencia a Bucetich. Creo que al momento de sacar a dos jugadores, acomoda muy bien a su equipo. Y durante 45 minutos, bueno, y lo que vimos en el partido de regreso, otros 90, se cerró completamente. También otro de los mejores arqueos que ha habido en la liga, el brasileño... Thiago Volpi, ¿no? Volpi, impresionante también la personalidad que tiene, los reflejos. Y como lo dices, ¿no? Creo que armó... Bueno, no armó, porque ya le llegó el equipo a salvarlo. Bucetich, pero creo que en este tiempo lo que hizo fue comprometer a la gente, hizo un buen grupo. Creo que eso fue lo que le ayuda a mantener a Ronaldinho dentro de una buena actitud, si lo podemos llamar así, porque con lo que pasó ese día en Pachuca, digo, muchos, creo que muchos técnicos le hubieran dado las gracias y en la vida se vuelve a parar en Criatón. Pero creo que lo que tiene Bucetich es la experiencia. Creo que manejar a una estrella de ese nivel, dejarlo en la banca y que el tipo se la coma, que coma banca, entonces eso habla muy bien del estratega. Y bueno, ya en el campo, toda la estrategia que puso, cómo acomodó a sus jugadores, el cambio que hace ahí con este Danilinho, es impresionante cómo corre William, que es la que te mencionaba hace rato, se me hace impresionante el compromiso que están con los jugadores del Querétaro, de subir, bajar, todos marcan, todos suben. La verdad, el equipo se murió por querer estar en la final y creo que fue merecido, hizo lo que tenía que hacer, metió sus dos goles y pues está en la final. Ahora, recordar nada más que Bucetich agarró al Querétaro con solamente cinco puntos y le alcanzó para meterlo a la liguilla. O sea, yo sí pudiera decir que, bueno, después de lo que vi en el torneo regular, el que jugó mejor para mí fue Tigres, pero después de ellos, cuando llega Bucetich, yo creo que fue Querétaro. Pero bueno, Alexey. No, bueno, lo que hizo Víctor Náñez Bucetich el día de ayer pues es histórico para el club Querétaro, no nada más meterlos a una final de liga, sino también aseguró un pase a un torneo internacional, como es la CONCACHAMPIONS. Y bueno, también dio cátedra de que la liguilla es otro torneo, es otro panorama, es otro mundo, totalmente diferente a lo que marcan 17 jornadas de la Liga MX. La verdad, la forma como planteó el equipo, tanto de ida que se equivocó, como dice Mario, en el sentido de que metió muchos jugadores ofensivos, modificó sobre la marcha y que eso impidió que le metieran más goles. Entonces, lo de ayer, pues fue una victoria de riñones para el equipo de Querétaro que tenía que remar contra Corriente. Lo logra, sale adelante y bueno, le ganó la inexperiencia a Diego Alonso, que él decía que no, que iban por un gol, que si le metieron goles al América, le iban a poder meter todos los goles al Querétaro. Pues ayer se vio desde el minuto uno que se iban a encerrar en busca de un gol, porque aunque hubiera metido un gol el Pachuca, Querétaro tenía que meter cuatro. Pero bueno, este, lo de Víctor Manuel Cetich es un premio, un reconocimiento después de lo que le hicieron en la selección mexicana de fútbol. Un entrenador que la verdad es histórico, va a disputar su séptima final, ha ganado cinco, ha perdido una y se ha enfrentado más veces contra el Santos, tanto como cuando estuvo con Tecos, con Rayados, con Rayados y ahora le toca a Querétaro. Bueno, entonces pues es un premio para la trayectoria de Bucetich, porque la verdad lo que le hicieron en la selección mexicana fue una falta de respeto. Sí, totalmente. Y demuestra ahí que porque es un gran entrenador, en el sentido de que como tú lo dices, llegó a media temporada, el equipo estaba en los últimos lugares, solamente perdió un juego y fue contra Tigres. Y bueno, ahorita está en la final y puede ser campeón. Sí, la verdad, como tú dices lo que le hicieron en su momento a Bucetich, fue algo que no tuvo, ahora sí que no tuvieron vergüenza estos federativos, Justino Compeán y Decio de María, porque hay que tomar en cuenta que él agarró a la selección en un momento en el que estaban muy mal, de capa caída totalmente, la motivación por los suelos y al final, sea como haya sido, él cumplió con el objetivo. Ahora, no es que se demerite el trabajo de Miguel Herrera, pero la verdad es que a él ya le tocó más fácil, porque enfrentar a Nueva Zelanda no es lo mismo que enfrentarte con Panamá y Costa Rica de visita. Sí, la verdad, qué bueno por Víctor Náil Bucetich, una lástima que ese entrenador no haya llegado al equipo León, porque la verdad era el entrenador que la afición quería y que podía a lo mejor por ahí mantener tranquila la afición, en el sentido de que se fue Matosas, llegó a Bucetich, y pues enhorabuena para él, ojalá que brinden un gran duelo ambos equipos y que gane el mejor. ¿Qué es lo que se espera? Porque además Querétaro y Santos son los equipos que llegan más enrachados del torneo regular para acá. Ahora, antes de irnos a corte, su favorito para la final, ¿quién creen que gane? ¿Favorito? Querétaro. Para mí me da mucho, como lo estamos diciendo, mucho gusto lo de Bucetich. Creo que Querétaro trae buen cuadro en todas sus líneas y bueno, para mí es Querétaro. ¿Alexei? No, sin duda, Víctor Manuel Bucetich sabe ganar finales, va a ser la primera final en Liga de Caixinha, más sin embargo, ya ha disputado finales también él en Liga de Campeones, ya se lo enfrentó a Víctor Manuel Bucetich y pues lamentablemente perdió, no sé si recuerdan esa final de la Conca Champions que, bueno, Monterrey le dio la vuelta en media hora, la perdió, la perdió, la perdió Caixinha contra, contra Víctor Manuel Bucetich, pero, bueno, si Querétaro hizo lo más difícil, yo creo que el equipo ya está unido nuevamente con este desplante que tuvo Ronaldinho y pues va a ser muy peligroso para el equipo de Santos ver un equipo ya deformado así y no, sin duda yo pienso que Querétaro parte como favorito, sin embargo, a mí me gustaría que fuera campeón Santos por Caixinha en el sentido de que es muy buen entrenador, la verdad, lleva dos años en el balompié mexicano, ha perdido finales de Copa, ha ganado Copas, ha perdido finales de Liga de Campeones de la CONCACAF y pues aquí está el equipo en la final, la afición no lo quiere en Torreón y a mí en lo personal se me hace un muy buen entrenador. Pues vamos a estar al pendiente de qué es lo que sucede en esta semana, ahora sí que pues meritorio para ambos, también Caixinha pues con muchos cambios en su equipo, pero bueno, una final interesante, creo yo que también la gana Querétaro, pero bueno, esta historia no está escrita. Luis, si me permites, ya dieron a conocer los horarios de la final, yo creo que es importante mencionarlo, va a ser jueves y domingo a las 8.30 de la noche. Primero en Torreón y luego en el Estadio Corregidor el domingo. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.